Agocha.info Agocha.info Si estar preso bajo la política penitenciaria de excepción hace más dura la prisión, en el caso de las mujeres se añade el hecho de tener que cumplir condena en un lugar pensado exclusivamente para hombres. Se encuentra en un no lugar, porque en este sistema patriarcal es inaceptable que la mujer sea delincuente. Las prisiones se convierten en fábricas de recreación de las buenas mujeres, que utilizan para reeducar a las mujeres presas. Las zonas de trabajo, los talleres, los reglamentos de vestimenta, las limitaciones para vivir la sexualidad, se utilizan para colocar a la mujer en el lugar que le corresponde según el sistema patriarcal. Emakumeek zigur iruko itza pairatzen dute preso egoteagatik. Zigor soziala, patriarkatuak emakumeari ezartzen dion rol pasiboa aportzen duelako. Zigor personala, emakume txarra, den edota amadirenen kasuan amatxarraren epaia geitzen baitzaio ez zarritako zigorrari. Zigor penala, aurrez, adiera zimoduan, emakumeentzako prestatuak ez dagoen sistema penalaren pean bete behar baitute kondena. Honetaz gain, euskal emakume presoak zigor geigarria dute, salbuespeneko espetxe politika honen ondorioz eta emakumeentzako izendatuta dauden espetxe en eskazia dela eta euskal emakume presoak urrunago eta bakartuago topatzen dira, honek dakarren guztiarekin. Al estado de excepción que viven los presos vaskos en las carteles, la masificación, la política de alejamiento, la escasa atención sanitaria, el aislamiento y los tratos de violencia y humillación a los que se ven sometidos, con frecuencia se suman los componentes sexistas por el hecho de ser mujer. Empezando desde el castigo moral y la estigmatización o las amenazas e insultos hasta los servicios y espacios de salud no adaptados para las mujeres. Emakume onaldunzerako eta sistema patriarkalen dezeketerako batzen garen mobilizazio egun hauetan, beraz, espetxeak ere landu beharreko ere mugisa ulertu behar ditugu. Espetxe, errealitate gordinia beinbetiko amaitzea jendearte osoari dagokigu eta horretarako eta etxeratze prozesua garatu alizateko, bidea egiten jarraitu behar dugu, eremu sozialean, politikoan, sindikalean, instituzionalean eta kalean. Izan bidea, emakume presoak etxera.